Tres partidos que perdieron su registro entre 2015 y 2018 alargan su proceso de extinción con juicios que no permiten la venta de activos para liquidar a sus acreedores. Los partidos involucrados son Panal, PES y Humanista. El pasado julio, el INE había distribuido $87.608.183 para desaparecer a los partidos Humanista, Nueva Alianza y Encuentro Social. El Partido Humanista perdió su registro en 2015. El Instituto Nacional Electoral ha derrochado $71.3 millones de pesos solo en el proceso de liquidación y aún tiene pendientes 194 juicios, de los cuales 192 son laborales y 152 en etapa de instrucción. Para liquidar al Panal se han repartido $6.8 millones de pesos desde que el partido perdió su registro en el año 2018. Solo queda pendiente un juicio laboral, del cual ya fue emitida la resolución. Por parte del Partido Encuentro Solidario, el INE ha gastado $9.4 millones de pesos, pero todavía hacen falta 7 juicios. 5 son laborales y uno está en proceso de laudo y 4 en etapa de conciliación. Este año el INE cuenta con $4.5 millones de pesos para iniciar la liquidación de redes sociales progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario, que perdieron su registro el pasado 6 de junio. El Estado ha gastado $3.113 millones de pesos en los tres partidos que perdieron su registro en el 2015 y en los tres que están próximos a ser confirmados este año. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.